Ford, el valor del conocimiento. Esto en nuestros especiales, que para acceder a la condición especial de pago tendríamos o hasta el 23 de octubre en unos casos, o hasta el 30 de octubre en otros casos, o incluso podríamos llegar a tener la posibilidad de declaraciones no solo del 2012 y anteriores, sino que en el caso de la retención de la fuente podría ser incluso hasta las presentadas el 31 de diciembre del año 2014. Mejor aún, hasta el 1 de enero del año 2015. Pero teníamos un bloqueo y nos dejaba solamente hasta el 30 de octubre de 2015 acceder a la condición especial de pagos y hasta el 23 de octubre solo la condición especial de pagos. ¿Qué pasa cuando las entidades se encuentran en liquidación? Veamos. El término previsto en el presente artículo, es decir, en el 57 de la edición del 39 de 2014, no aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa, ante la superintendencia o en liquidación judicial, los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación. Es decir, aquí no vamos hasta el 23 de octubre, tampoco vamos hasta el 30 de octubre en los demás casos de 2015 para acceder al beneficio, sino que puede ser posible la condición especial de pagos por todo el tiempo que dure la liquidación, por todo el tiempo que esté esa administración haciendo la liquidación de la sociedad. Sobre esos temas usted puede consultar mucho más en nuestro especial de reforma tributaria. Aquí encontrará todo sobre la condición especial de pago y las diferentes situaciones en las que usted se puede encontrar y cómo acceder a los beneficios. Visite solamente Reforma Tributaria en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.